Mundo curioso, mujer conmemora su primer aniversario de feliz matrimonio con un árbol, fue amor a primera vista. Su nombre es Kay y tiene una relación poliamorosa, ya que también tiene un novio humano, quiere crear conciencia sobre la tala ilegal. Kay, que protagoniza esta historia, tiene 38 años de vida y dice estar enamorada de su querido esposo, el árbol. Hace muy poco conmemoró su primer aniversario de matrimonio, cumpliendo un año felizmente casada. Antes de caer en prejuicio, debes saber que esta relación busca crear conciencia respecto de la tala ilegal de árboles. Ella misma sintió una conexión especial con su marido, así que decidió comprometerse, aunque también tiene su novio humano. En este año de relación, ha dicho que se lleva muy bien, que ni siquiera se le ha cruzado la opción del divorcio. Hablando entre bromas, ella dice que está en una relación poliamorosa, porque también tiene una pareja humana, además de dos pequeños hijos. Vive con él, pero trata de visitar el árbol unas 5 veces por semana. Es algo que me ha hecho sentir un poco más segura de mí misma. No me importa lo que digan los demás. Casarme con el árbol me ha dado un nuevo propósito de vida. Su historia está inspirada en un grupo de mujeres activistas de México, quienes hicieron ceremonias similares para crear conciencia respecto a la tala ilegal de árboles. Tienen una linda relación de protección, cuidado y compromiso. ¡Que viva! ¡Que viva el amor! Si te gustó este video, por favor, dale a compartir. Envíaselo a todos tus amigos. Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.